En lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era delita, la mujer que el sargento idolatraba Porque a más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía que decía aquel que tanto la quería Que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento Y la voz de una mujer que sollozaba, su plegaria se escuchó en el campamento Al oírla el sargento temeroso, de perder para siempre a su adorada Ocultando su emoción bajo el mozón, a su amada le cantó de esta manera Y se oía que decía aquel que tanto la quería Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de cena, para llevarla a bailar al cuartel Y después que terminó la cruel batalla, y la tropa regresó a su campamento Por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento Recordando a aquel sargento sus quereres, los soldados que volvían de la guerra Ofreciéndole su amor a las mujeres, entonaban este himno de la guerra Y si acaso yo muero en campaña, y mi cadáver lo van a sepultar Adelita por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar